Las noches en que yo me la paso, pensando dónde estás y si regresarás Pero sabes que yo aquí estoy para ti, no me quiero que seas, esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto amor, sin morar en este mundo, que es orgullo de ti Te amo tanto, te amo tanto amor, sin morar en este mundo, que es orgullo de ti Te amo tanto, 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 no me quiero que seas, esta canción es para ti Gracias por ver el video.